Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay goza ok, si quieres te echar, brujan manigua también guayere para allá eh ya guayaya, eh guayaya brujan manigua, brujan manigua toda la mano de lucha de agua brujan manigua, también guayere para allá brujan manigua, brujan manigua ¡Luján, Luján, Luján, Luján! ¡Luján, Luján! ¡Luján, Luján! ¡Luján, Luján, Luján! ¡Luján, Luján! ¡Luján, Luján! ¡Luján, Luján, Luján! ¡Luján, Luján, 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 Luj No hay ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay gozadera, no hay boleros sin